Bueno, ustedes gracias por hacer llegar todo esto a los que no pueden venir para que puedan sentir que han estado junto a nosotros también. Así que después de los dos años de aislamiento y de dificultad, bueno, traemos todo lo antiguo y lo nuevo que tenemos en el corazón para cargar nuestras fuerzas con la fe. ¿Cuán importante es que la gente se acerque y se siga acercando? Sí, bueno, es realmente la huella que tenemos en el corazón cada uno de nosotros que nos dice que somos hijos de Dios y que podemos recurrir y confiar en Él. Por último, ¿cuál es el mensaje para toda la gente y para este mes de octubre? Seguir tomados de la mano de Dios y de nuestra Madre la Virgen. Con ellos tendremos fuerza para afrontar las dificultades y la lucha de cada día. ¡Gracias!